les voy a estar haciendo las actualizaciones de absolutamente todas las colonias que hicimos el 2023 acá en el canal y miren cómo se puso de linda no sé me encantó desde que descubrí eso de cortar sembrar y que se hicieran colonias me encantó y se los empecé a enseñar acá porque me ha ido muy bien miren esto es lo que vamos a usar para reproducir hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es lucía y el día de hoy como pudieron ver en el título del vídeo les voy a estar haciendo las actualizaciones de absolutamente todas las colonias que hicimos el 2023 acá en el canal las colonias las hicimos por múltiples razones por puras ganas de reproducir debe reproducir o porque teníamos que rescatar una planta que la estaba pasando mal y las colocamos así en colonia y esto ha sido el avance que han tenido lo que les voy a enseñar o simplemente un trasplante por acá están dos de las colonias que hicimos el año pasado qué feo se oye decir eso verdad o sea como que qué rápido pasó ya el tiempo de verdad no yo sigo sintiendo como que estamos todavía en el 2023 pero ya llevamos unos cuantos días ya del primer año no unos cuantos días del primer mes del nuevo año es bueno la cosa es que estas son algunas de las colonias que hicimos el año pasado entre ellas está la neon breaker que crean amigos que ha tenido un cambio súper lindo la neum breaker no la estaba pasando bien el vídeo de cómo la recuperamos porque a ella la hicimos así porque la estaba pasando muy mal porque teníamos que recuperarla está en el canal para que ustedes vayan a ver lo que tenía que le estaba pasando y este es el avance después de haberla recuperado cuesta un poquito en ese sentido cuando están malitas vaya cuando están malitas cuesta un poquito volverlas o verlas mejor ver que están teniendo un cambio el vídeo lo subí no sé si aproximadamente dos o tres meses no recuerdo cuándo exactamente pero es hasta ahora que estoy viendo un cambio bastante bonito en esta suculenta ya las plantas se agarraron y se acostumbraron bastante bien al sustrato lo único que le hace falta es poquito sol pero se lo estoy dando así progresivamente para que no sienta tanto ese golpe de calor y se vayan a quemar sus hojitas que de hecho miren está poquito agarrando color más o menos pero ahí va la neum breaker me ha ido muy bien no es porque venga aquí a presumirles pero el sustrato que estoy utilizando realmente le he visto un cambio a las plantas con las que las lo he utilizado me ha ido bastante bien eso fue en el caso de la neum breaker igual ustedes pudieron ver ahí que como estaba por si pues no tienen la curiosidad a ver pero si quieren ver el cambio lo que les estoy hablando ahí se los voy a poner luego está el cambio de de esta como se llama echeveria alfred en el vídeo pasado le saqué unas cuantas miren así va acá metí puro chiquitío pura suculenta pequeñita si no estoy mal y si no mal recuerdo esta y esta son las plantas madres de las que obtuve todo esto y otras suculentas que de esta misma que ya reproduje de estas mismas la reproduje porque sinceramente no me crecían los troncos de estas suculentas eran anormales así que la corte toda y por eso el cambio no ha sido tan grande pero realmente he visto un cambio ya que estas de acá se ven que ya se agarraron bastante bien al sustrato y ahí van poco a poco como les digo cuando es de rescatarla si cuesta un poquito más ver los cambios porque estás renovando todo prácticamente su sistema de raíces lo estás renovando todo y acá pues siento que les ha ido bastante bien en este mismo sustrato y miren acá este palito que ustedes ven acá es una vara floral de una suculenta también dije bueno la voy a meter ahí y cuando sentía estaba enraizando y miren ya ya viene ahí para reproducir también no es de esta vara floral no es de esta suculenta perdón es de otra suculenta que me encanta mucho reproducir de la cual les mencioné en el vídeo anterior para que sepan un poco del sustrato que estoy utilizando y si ustedes ya lo vieron hagan caso mis amigos pues adelante un poquito al vídeo porque esto yo lo tengo que repetir porque muchas personas son nuevas en el canal y no saben de lo que les estoy hablando y por eso lo tengo que repetir y repetir y repetir entonces cuando sale el tema acá en el vídeo para que sepan de lo que estoy hablando el sustrato que estoy utilizando es a base de brosa tierra y arena blanca poma también le llaman arena poma pomes no sé cómo le digan en sus países eso es lo que estoy utilizando y sinceramente he visto un gran cambio en el vídeo anterior lo pueden ir a ver no en el primer vídeo del año lo pueden ir a ver realmente me gustó mucho el cambio que obtuvo que tuvo mi planta y se lo debo al sustrato siento yo porque el sustrato es demasiado suelto por las hojitas entonces permite que las raíces se vayan se extiendan muy bien y le permita un buen desarrollo a nuestra planta pero si miren este es el resultado de estas dos colonias ahorita les voy a traer a las otras colonias que hicimos acá en el canal bueno estas otras son otras suculentas que ya que hicimos hace poquito acá en el canal y yo no sé ustedes amigos pero realmente yo sí veo y vi un cambio en estas suculentas un poquito más rápido que las otras porque estas de por sí no estaban enfermas y no más bien necesitaban un trasplante y con el trasplante se pusieron muy lindas miren yo no les recuerdo haberlas sembradas y no es que crecieron bueno tal vez si crecieron un poquito pero sino que siento que agarraron no sé como un porte demasiado bonito miren esta de acá si ven que tiene un chuchito y de que como que quiere florear estas hay unas que creo que no van a poder lograr ver pero está por ejemplo de acá y acá ya trae uno sus hijos y no los tenía aparte que la phantom es una planta bastante prolífica es muy bueno a mí se me ha hecho una planta bastante prolífica que saca bastantes hijitos y que es muy sencilla de cuidar no sé ustedes a mis colonias generalmente las cuido las riego así profundo no me gusta regar poquito me gusta regar bastante porque aparte son suculentas que tienen mucho muchas muchas suculentas en un mismo en una misma maceta entonces hay que regar profundo pero eso sí amigos no seguido lo siento si se lo repito así mucho mucho a los que ya han estado acá conmigo desde hace ratos desde hace tiempo y pareceré disco rayado pero como les dije hay muchos de ustedes que son nuevos y necesitan saber toda la información pero yo siento que realmente no sé pero se pusieron muy lindas esta de acá estaba más rosadita no sé si recuerdan igual ahí les van a aparecer imágenes y miren cómo se puso de linda no sé me me encantó otra que hicimos también acá en el canal es esta craftoveria mcdougalli más o menos así estaba cuando la sembramos pero no sé si ustedes recuerdan y si no hay les van a aparecer las imágenes habían espacios de tierra vacíos yo les dije esto se va a llenar rápido y si se va a llenar rápido ya ya literalmente ya no hay espacios de tierra miren se puso muy lindo si ven todas estas de acá está 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 varios varias cositas así de estas chiquitas están saltadas porque es nuevo crecimiento de este otro lado también miren acá hay acá hay acá hay acá se las muevo así para que las logren ver y trae bastantes también aparte miren está floreando una de ellas se mira muy bonito la flor de la echeveria mcdougalli no craftoveria mcdougalli es muy bonita miren cómo se puso eso sí en el vídeo que en donde la trasplantamos porque a ella solamente la trasplantamos tenía más colores porque le daba mucho sol más sol ahorita no le está dando tanto sol pero ya la cambié de lugar para que le dé poco a poco más sol y se estaba en ese vídeo a mí me encantaba cómo se miraba en ese vídeo pero aquí no me disgusta miren les dije que yo quería que se pusiera así un caso bien muy lindo muy lindo estas dos son suculentas que hicimos simplemente porque teníamos que trasplantar por eso el cambio en ellas yo lo noto un poco más rápido es más notorio el cambio en cambio las anteriores iba así poco a poco poco a poco porque son plantas que la estaban pasando mal y se están recuperando poco a poco y esta es otra de las colonias que ya estaban hechas pero trasplantamos a estas jardineras el año pasado porque les queríamos dar más espacio porque eran así unas rosas chiquititas llenas en esos cuencos verdes que generalmente utilizo bueno casos aquí en guatemala le decimos casos ahí estaban sembradas y las decidí colocar en esta jardinera y miren qué bonito se está poniendo en ella ha sido altos y bajos porque cuando muy la trasplanté se estaba acostumbrando pues ya así agarrándose al sustrato no estaba haciendo mucho sol la trasplanté en tiempo de lluvia a ella así que no estaba haciendo mucho sol y el lugar en donde la tenía no le pegaba el sol el poco sol que salía en ese entonces y se etioló se etioló un poquito la etiolación no se nota no no se notaba tanto pero ya al ver ahorita que le está pegando más sol y se está poniendo más colorida si ven esto todo esto es era la etiolación y los acá arriba pues ya es la roseta normal y así está la mayoría acá también pero no he decidido hacer nada al respecto simplemente lo que hice fue colocarle y darle más horas de sol para que cogíase era mejor forma y así le está yendo ahora siento que está muy bonita muy bonita muchas rosetas acá esto a mí me encanta la verdad desde que descubrí eso de cortar sembrar y que se hicieran colonias me encantó y se los empecé a enseñar acá porque me ha ido muy bien con las colonias sinceramente y no es muy difícil de cuidar siempre y cuando sepamos o sea cuando las vayamos a regar o si se riegan a la intemperie así como yo tenía las mías no les dejemos agüita acá porque eso sí puede perjudicar mucho que les caiga hongo o que se manchen y se pongan feitas a menos que sea agua y lluvia que es muy poco probable que con el agua de lluvia se manche pero con el agua del chorro sí también el hecho de que estén sembradas en colonia hace que uno pueda regar con toda la libertad porque son muchas entonces van a requerirte bastante agua para ellas también es muy importante los mantenimientos solo que en colonias sí es un poquito más difícil como les digo porque toca de irle sacando las hojas secas pero no es algo que no se pueda hacer acá en el canal lo hemos hecho incluso cuando me toca trasplantar estas colonias a una maceta más grande porque quiero que sigan creciendo ahí es donde aprovecho para poder quitar hojas secas cortar ver que está bien que está mal y seguir para adelante con la colonia eso es lo que me ha funcionado a mí y le veo un gran beneficio porque ahorras espacio a qué horas voy a tener yo díganme amigos a qué horas voy a tener yo a cada suculenta en una maceta díganme es un montón y estas jardineras le ayudan mucho a uno porque no son tan hondas las suculentas no sacan muchas raíces así hacia abajo sino más a los lados entonces está perfecto para suculentas así como echeverias algunos sedums con que el guacalito que ustedes utilicen la maceta que ustedes utilicen sea pachita pequeñita y amplia de boca amplia con eso están hechos para las las echeverias o las suculentas así en sí y por último pero no menos importante esta echeveria bueno esta guiviflora de por acá que también intenté hacer la colonia pero ahorita les voy a explicar qué pasó no pasó nada malo esta es bien esta son buenas noticias pero les voy a explicar también tenemos a la calanchoe así un paréntesis bien grande bueno pequeño chiquito a la calanchoe tirsiflora pero esa pesa más amigos entonces no la logré bajar pero esa también está muy bonita está sacando bastantes hijitos esa la la el video de esa lo subí en noviembre ahorita pues poco a poco porque igual siento que sí le costó un cachito acostumbrarse a su nueva casa al nuevo sustrato que le tenía y por el hecho de haberla pasado a una maceta mucho más grande de la que en la que estaba los cambios no se ven así muy grandes pero sí he visto que está sacando bastantes bebés desde abajo así que eso es una buena noticia bueno acá con ella a esta suculenta sí traté de hacerla así como en colonia pero sinceramente sí se puede pero crece mucho y crece muy rápido ustedes este video lo lograron ver en el mes pasos no antepasado noviembre también y dije bueno yo sé que aquí se va a llenar muy rápido y no va a tener espacio muy rápido pero lo voy a intentar y sí miren acá metimos unos chiquitos dije bueno acá los vamos a dejar porque aquí así están así con su mamá pero miren esta ya cómo va está gigante ya la voy a tener que quitar de acá porque ya no va a haber espacio para ella acá la mamá recuerdan que no tenía vara floral pues miren ya le salió vara floral y esa es la que vamos a aprovechar ahorita en el video para cortar estaba esperando a que se estirara un poquito más porque mi idea es que se haga así miren larguita porque cuando se hace larga y uno ya le quita los escapos florales es donde se aprovecha y salen bastantes hijitos pero acá funciona ya de por sí ya funciona porque ya trae como las florecitas y ven ya trae las florecitas ahí entonces va a crecer se va a hacer grandota y la vamos a poder reproducir así en cambio esta la voy a dejar porque todavía está muy pegada a lápices de crecimiento pero a esta la repro la hice colonia porque la corte en un vídeo también acá en el canal le salieron sus raíces y ya con raíces nuevas y todo la plaza la pase a este nuevo sustrato ahora estas eran 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 sus hijitos unos hijitos que ya traía cuando sacó raíces y esta era una reproducción que ya había hecho hace meses así que miren acá vamos a cortar esto de una vez y lo vamos a poner a enraizar miren esto es lo que vamos a usar para reproducir lo voy a dejar aquí mismo donde están todas esas varas florales y ahora esta sí vamos a esperar a que crezca no sé por qué pero esta suculenta le encanta florear de veras el tiempo que la tengo no paro de estarle cortando varas florales y gracias a esas varas florales he logrado todas las plantas de estas ahora pero amigos esto es todo por el vídeo de hoy créanme que estas colonias se las estoy enseñando porque si son nuevos acá en el canal y de los que ya están muchísimas gracias por unirse al canal y a los que ya están también porque en este año también vamos a seguir haciendo muchas colonias de muchas plantas que tengan regadas de muchas plantas que están creciendo y de las próximas que vamos a comprar también así que esto es lo que generalmente me gusta hacer acá en el canal por si ustedes son nuevos y los resultados son a base de muchas muchas cosas que han pasado con mis plantas en el transcurso del año pero no hemos desistido hemos seguido seguido hasta lograr recuperarlas como les mencionaba en algunos vídeos yo las cuidaba a la intemperie y eso hacía que fuera un cachito más costoso pero no imposible así que pues eso es lo que vamos a estar viendo espero que les haya gustado este vídeo y si fue así pues no olviden darle like suscribirse si son nuevos compartirlo comentar porque recuerden que en próximos vídeos vamos a agarrar preguntas de ustedes y les vamos a responder acá en el canal así que muchísimas gracias por haberme visto nos vemos hasta un próximo vídeo adiós